Yo sé que hay mucha gente que tiene dudas. Estoy en dos hermanas. Sé que hay muchos hogares y familias socialistas que tienen dudas. Os pido con todo el respeto y con todo el cariño que si tenéis dudas nos deis una oportunidad. Que la compañera Inma Nieto y por Andalucía va a gobernar para defenderos a vosotros, a defender a la gente del común, a defender a las mujeres, a los pensionistas, a la gente que nos salva pagando incendios, a la gente de diversidad sexual, a todas las gentes de nuestro país. Os pido con todo el cariño que si tenéis dudas votéis a la compañera Inma Nieto. Que lo hagáis por vuestro país, por Andalucía, por la libertad que le digamos a los que están gobernando, desde luego empobreciendo Andalucía, que sí es posible cambiar las cosas. Y mirad, lo digo desde el convencimiento de que sé muy bien lo que estáis sufriendo. Podría quedarme en los datos económicos y no lo voy a hacer. Yo sé perfectamente que muchas de las personas que estáis aquí no solo no es que no lleguéis a final de mes, es que no podéis pagar pescado para vuestros hijos. Es que sé perfectamente que la cesta de la compra, la fruta, el pescado, pagar la puñetera factura de la luz, es imposible para las familias trabajadoras de nuestro país. Y por eso también os pido con todo el cariño que nos deis una oportunidad.